El despido de Sam Altman de OpenAI el 17 de noviembre de 2023, según un informe de Reuters, se debió al desarrollo de una inteligencia artificial capaz de amenazar a la humanidad. Este modelo de IA, conocido como Q-Star, supera a los humanos en tareas económicamente valiosas y alcanza un nuevo nivel de procesamiento matemático. Cuatro días antes del anuncio del despido, investigadores de OpenAI enviaron una carta a la junta directiva advirtiendo sobre este descubrimiento. La carta y el algoritmo de la nueva IA fueron razones suficientes para la destitución de Altman. Los investigadores expresaron preocupaciones sobre la comercialización prematura de este modelo antes de comprender completamente sus consecuencias. OpenAI confirmó la existencia del proyecto Q-Star y la carta, pero no dio comentarios adicionales. Q-Star representa un avance significativo en la búsqueda de inteligencia artificial general, sistemas de IA que son más inteligentes que los humanos. A diferencia de modelos como ChatGPT, que se basan en la predicción estadística de palabras, las inteligencias artificiales generales en matemáticas deben razonar a un nivel comparable al humano. Los investigadores también detallaron los peligros potenciales de la IA, aunque no especificaron las preocupaciones de seguridad. OpenAI reconoce que las inteligencias artificiales generales pueden elevar a la humanidad, pero también conlleva un riesgo de mal uso y accidentes drásticos. Altman había abogado por un escrutinio riguroso y consultas públicas sobre las decisiones importantes en el desarrollo de inteligencia artificial general.